En el segundo semestre de 2018, Petróleos Mexicanos entregará la operación de los campos terrestres Cárdenas Mora y Ogarrio a sus dos socios que ganaron los contratos bajo el esquema Farmout, por lo que ya trabajará en consorcio. El director general de Pemex, José Antonio González Anaya, dijo que hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación el fallo formal a favor de la firma egipcia Chayrón y la alemana Dea Doch Erdol, el cual será emitido por la Comisión Nacional de Hidrocarburos luego de que resultaran ganadores en los procesos de subasta de estos campos.